Este vídeo te lo juro, ¿eh? ¿Cómo ha ido el Watt? Explícanos, va ¿Sensaciones de Watt? Easy, muy bien Easy, easy Pues aquí estamos en el reportaje de la séptima tarde No, ocho y media, perdón, que me he equivocado Hola, aquí tenemos a Aitor Luna, atleta de Jelos Tripocast LF en directo a las ocho y media Una persona que viene aquí a entrenar, ¿vale? ¿Cómo ha ido el 20.2? ¿Nos puedes decir tus sensaciones, por favor? Muy bien, muy bien Una bonita forma... Bueno, pues tenemos que cortar ya el tema porque se nos va el tiempo aquí en directo Alberto Sildes, de Clófilo Castelldefence Gracias, buenas noches ¡Hijo de puta! ¡30 segundos! ¡15! ¡10 segundos! ¡Aguanta! ¡10 segundos! ¡Va, va, va! ¡Bien! ¡Coño! ¡Bien! 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 Upload. ¡Bien! ¡Bien! 3 6 6 7 7 8 6 7 6 7 9 10 11 12 12 12 13 12 12 13 12 ¿Qué hacéis? ¿Puedo jugar? No, somos justos ¿De quién es la bola? Somos justos No, somos justos Le hemos metido presión a Ponte Ponte está acojonado, míralo Le hemos metido... Ponte, escúchame una cosa ¡Las palabras, las palabras! Como te gane Juan otra vez 1-2-0 En los dobles no ¿No tienes espacio? Tienes que poner el nicho normal No, en los dobles no Javi Pereda, venga a ver Su mejor clean ¡Al medio clean! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Puey... ¡Fueño en el alcance! ¡Puey! Ya tú! ¡Puey! ¡Buey! ¡Fueño! ¡Fueño en el alcance! ¡Nosot!!! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mas, que te levantes! ¡Fueño en el alcance! ¡Mas, que te vayas! A ver, a ver, ¿cómo es? Juan, qué contento estás, ¿eh? Y Juan dice, ¿qué dice Juan otra vez? Juan, ¿qué ha pasado? Tampoco me ha ganado. Al final, Juan, ¿quién es el único que te ha ganado casi? Dami, soy mío. Me quedé listo y después. Bliffing. Equipos de tres, 60 metros de handstand wall a repartir entre los tres. Por lo tanto, 20 cada uno. 20 cada uno. Sí, está el mismo moreno, ¿eh? El balance de blancos y los títulos. Voy a toquetearlo un poco. 60 wall walls entre los tres. Es así, es así. No te caes, no te tiras, ¿eh? Mira la polo, vaya sentadilla, ¿eh? Sí, te caes. Estoy tomo raro. ¿Has visto las calleras para gordos? A ver. Dos semanas. Unas palabras, Sandra, por tus calleras. A ver tus calleras. Mis calleras también, pero porque tengo el peso descompensado. ¿Dónde vas? ¿En qué barra vas? ¿En qué barra vas? A ver, luego yo. Vale, lo haces. La de arriba, ¿eh? Ahí para, chico. ¿Eh? Creo que no. Graba, graba esto. Graba esto, graba esto. Graba esto, graba esto. Graba esto, graba esto, graba esto. ¡Grab, graba! ¡Oh, Dios, un normal! ¡Aaah! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Yo estoy aquí Me está metiendo una bulla que te caga Yo estoy aquí, yo estoy aquí Cuando se la deja él, cuando se la deja él Es la cara que pone Se ha alejado Andy La barra Joder Se te ha olvidado, recogerla Tío, tenía tiempo Joder, que bulla A ver, cuidado, explícanos ¿Qué has utilizado? Eh, drug rob ¿Cómo? Es una drug rob Una combata alasco Pesada No pesa tanto, pero como tiene cogerente le cuesta girar Es de nieca A ver, enséñanosla Enséñala, enséñala Diversidad en trabajar dobles Singles Speechless Mejorar nuestra resistencia Es fuerza de muñeca Más que nada Hostia, él quiere mi niñón Más mata ¿Puedes decirme honestamente que no te sientes nada de mí? Lo harás Lo harás Es un daño A ver No se puede Tal vez Gracias por ver el video